Es muy como mierda se lo buscó por hacerse guapo, por estar metiéndose en lo que no le importaba. En el monte, si se escucha en la ciudad, mi música, mi música, esta es mi música, mi música, esta es mi música. Sean bienvenidos a Esta es mi música. Fácil comunicación, sonido estéreo, compactos cubanísimos. Ahora es el cantautor Carlos Varela quien llega a esta hora de radio. En su disco 7 de 2003 incluyó la canción Mi Fe. Todo el mundo sabe eso de las manos, mi bien. Y el tipo haciéndose el ciego, ¿eh? ¿Haciéndose? ¿Qué haciéndose? Si está en busca de dictadura. ¡Oye puta! ¿Te metiste con la que no era? Y ahora te voy a acabar con mi cajo que eres. Oye, un vestido, ¿qué cojones tú vas a estar interrumpiendo el juego uno aquí? No me digas que después del viejo le vas a estar curando el culo a tu hermanita, ché. ¡Vamos a ver si tiene los cojones bien puestos, cabrón! ¡Ah, sé de que tú no sabes lo último que metí el albino! Lo invitaron a un hotel y como a las 3 de la madrugada, borracho, con un peo, para el cuero de la pelota, por todo el lobby del hotel. Y fue a parar directo en el jacuzzi, dos las pilas abiertas y se inundó todo el hotel y lo que formó, fue lo que formó. ¿Tú te imaginas el combustible que llevaba ese cuerpo esa madrugada? Cero, como me guste esa jajuzzi, oye, 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 eso tiene tarjeta menor. ¿Ah, y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Qué no sabe que se le manda a un vestido con piraña, que salió hace poco cana? Yo no le tengo miedo a piraña, Cero. No seas como mierda, Yaco. A lo que hay que tenerle miedo ya a la tarjeta menor. Piraña, ¿no? A ti que me te voy a pinchar todo y te voy a rajar con la cuchilla de Timberto. Oye, oye, Timberto, ¿cuándo tú termines de mío, eh? Que los cañones duro. Cuídense, que tan es preciosa. Dime, macho. Estás peor que morro, ¿eh? Pilando con la cañoneta. Sí, a lo mejor, con la pinta esta. ¿Qué pinta de qué, Yaco? Y tú eres el rey de solas, brother. A ti las chicas se te dan solas. Ey, con el escache que tengo no sé ni a dónde la voy a ver. Más, hermano, tengo una de quién pedirle dinero. ¿Quiere que te dé un consejito? Róbate la mamá, tío. No, no puedo. Entonces metes de la universidad, mi hermano, que tu cabeza tiene para eso. Ya tú vas a ver la pila de niñas que se las van a pegar bonitas. Tú sabes que no puedo perder el tiempo en esto, me loco. Además, te vamos a sacar a Petra del sol, ¿verdad? A ti llega mi canto, como el vivir de violín, que solo toca para ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿y esto qué cosa es? Eso no me pasa siempre. Bueno, limpia eso, donde vengo tus manos. Todavía quedan ganas de buscarte en madrugadas, todavía quedan restos de humedad, queriendo, pidiendo, mirar atrás. Todavía quedan ganas. Todavía quedan ganas. Gracias. 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 Empezaste de nuevo a la moña filosófica esa. Y el gran conflicto de este mundo es saber ocupar tu lugar. Tú lo sabes. Eso es saliería. Es saliería, ¿no? Pero yo soy moza. Tú eres saliería. Aunque otro tipo es saliería porque... sabes que eres una maquina más en las estadísticas. Y lo asumes. Oye, 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 rúmbame, pero con las estadísticas que no... Por favor. Eee, 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 eee. No te más cumples, ¿qué haces, eres? Vamos a brindar. No te más, no te más. Así. Sí. Sí. ¿Y esto qué cosa es? Este es Iago. Me dijo que lo trajera. Ahora tomamos un cafecito, ¿eh? Iago. Iago, espérate, te tienes que ir. Iago, tengo que trabajar temprano, tú no puedes quedarte aquí. Iago, vete pa' tu casa. Iago. ¡Joder! Déjame dormir, chica. Iago. Tomado un buchito café. Fue este infierno, no sé qué es lo largo. El de dónde que se has ido tú, el triste, el que tuvo el despiste y rompió el pacto de la cruz de Nancar. Si solo te da valiento, amistad y sentimientos lindos. Allá fue lo que no ha ocurrido desde niño, y le digo yo que nunca va a cambiar. Y otra cosa que le hace muchos años era el gol. Ya no es un adhesivo, no es mal, mal, no tiene control ninguno. Si solo te lleve un corazón con tres tallas. Fuego en mi pecho, ¿quién va a pagar? Tu mona y cuenta nueva duele hoy, dura mañana. Si solo te da valiento, amistad y sentimientos lindos. ¿Por qué me has hecho otros dos flores de confianza? De momento tus mentiras ya no me provocan ira, mira. Que ya no hay vuelta atrás a Dios sin elegancia. Fuego en mi pecho, papá. Fuego en mi pecho, ¿quién va a pagar? ¡Qué niñaje! Viste que buena banda, una cantidad de tragos, una cantidad de mujeres preciosas, lindas todas. Tu viste la cantidad de jevas que viven. Entonces, ¿qué coño tú te haces metiendo con la jeva del búfalo, brother? La serie, ven acá. Por alguna casualidad, tú eres su mamá o su papá. O tú te quieres meter a la jeva del búfalo. Es algo más profundo que eso, amigo. Tú no sabes realmente lo profundo que eso. No te lo imaginas. No tendrías control sobre ella nunca. Sentir su pelo, su olor, tenerla cerca. Es el mayor placer de la vida, brother. Oye, no se trata de eso, pionero. Mira, quítate, quítate los pezbolitos. Oye, mira para acá. A serie se trata de que si el búfalo se la huele, te va a entalillar toda la cara sasa linda esa que tú tienes y no vas a responder con suerte. ¿Me copias? Detrás del búfalo se cuela la fiana aquí y se acabó la vida en el solar. ¡Qué ola! Hermano, se ve que tú eres de los que compras. Y no de los que vende para vivir a serie. Dale, muévete. Dale a serie. ¿Eh? ¡Oye! ¡Pare! ¡Pare! ¡Conte! ¡Pare! ¡Pare! ¡Hombre, mi hermano! ¡Dale a Hugo! Dale! ¡Ha! ¿Y tu besos no me pueden importar? Sí, no empecé tu llamado. ¿Y... ¿no? Bueno, en el próximo o HAVE skin, ¿De qué me sirve el título? Por lo menos termina la escuela, ¿no? Mira que tú eres iluso, muchacho. ¿Qué tú tienes en ese bolsillo, viejo? ¿A dónde tú vas? ¿Qué tienes para disfrutar? ¿Con qué placer tú cuentas? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué perspectiva? ¿Qué futuro? Dime si tú tienes futuro. Aquí todos los jóvenes quieren irse, brother. ¿O no te acabas de meter eso en la cabeza, esa que tú tienes? Mentira, ya. Y me voy a ir, me voy a ir. Me he dado posibilidades y me voy a ir. Claro. Pero debes estar pensando en eso tú también. Sí, cómo no, claro. Es fácil. Cuando llegan a la casa y te tocan, señorito Leo, su pasaporte. Pero yo no, brother. Yo tengo que coger una lancha y partir el mar en dos. Y a Petra, no lo voy a dejar. Chama, chama. Déjalo que respire. Respire. Oye, en este país, tú tienes que tener bien claro cuál es tu lugar. ¿Tú sabes por qué jalé 12 años en el tanque? 12 años, 7 meses y un día. Porque nunca supe cuál era el lugar que yo ocupaba. El tuyo, a lo mejor es irte. Él quiere quedarse. Es el suyo. Respetalo. Mira, yo fue. Le pregunté el otro día. Tiene 14 años, va para 15. Le pregunté. ¿Tú quieres pirarte? Ah, yo quiero conocer el mundo. No, yo le dije. No, pero quieres irte y no quieres ser más. Me dijo. No, no, no. Aquí están mi mamá y mi papá y mi hermano y todo eso. Yo no quiero irme. O sea, de ahora en adelante, cada vez que vayas a ser absoluto, no. No son todos los que quieren irse. Piensa que él no y yo pues tampoco. Y vuelvo para el principio. Tienes que saber cuál es tu lugar. El lugar que ocupamos todos. Y el albino cola. ¡Albino! ¡Oye! ¡Ya vamos, conces! Pero esto va a mejorar. ¿Vas a mejorar esto o no? ¡Oye! ¡Ya, co! ¡Pure aquí! ¡Pure la veranda! ¡Dale, dale, dale, bicho! ¡Dale, por tu madre! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pare o no! ¡Oye! ¡Todo en mesa, caballero! ¡Hola! ¿Pero en mesa, qué? ¡Eres 10! ¡Poderadito! ¡Dale, dale, dale! ¡Prepare ahí, venga! ¡Puesss! ¡Pare o no! ¡No! ¡Echa! ¡Aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Guardeles! ¡Pure para allá! ¡Muja! ¡Vamos a dejarlo! ¡Pure bling, canto! ¡Dese! ¡Gua! ¡Pure bling, canto! ¿Quién se pasó, caballero? ¡Ah! ¡Tribu le encantó de nuevo! ¡Me pasé! ¡Pureña, con suerte! ¡Tu hermana se ha ido en vicio! ¡Puesss, Lina! ¡Puesss! ¡Lina, con más recién quemado! ¡Dale, dale! ¡Pumpa por ahí para allá! ¡La pila de hombres aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, pero aguanta, 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 aguanta! ¡Va a buscarme los míos! ¡No, tú vas, mayor! ¡Sí, regga, tío! ¡Tú me pones ahí y el pichón, bojón! ¡Va al baño! ¡Acero, cuál has risito! ¡Espera, espera, un momento! ¡No, tranquilo! Aquí el que se metió a tu hermana fue Jaco, no fui yo. ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Dominó! ¡A la pino, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Porque el tribilín cantó! ¿Te pasaste? ¡Sí! Sí, tú ves, tú... ¡Agua! Difículta porque había mucha incomprensión. Buscar una solución, una vía... Bueno, la vía traeba el tío. Podría decirte económica, que es de lo único que me hablaban. Me hablaban de mucha economía, de mucho papeleo, de dinero, de que la vivienda había que hacerla... tenía que ser un presupuesto por inversión. Y yo no conocía nada de economía, pero veía que hacía falta buscar una vía que se supiera el problema de la vivienda de la población. Y tuve muchas dificultades. Tuvían muchas puertas que se me cerraron, tuve muchas que se me abrieron. Inclusive decían que me iba a meter preso, que si Fidel se enteraba me metía preso. Y yo no le hacía caso. Yo decía, bueno, vale la pena estar preso porque el tío no tenga vivienda. ¡Para, para, para, para eso ahí, para eso ahí! Dale, dale para atrás un poquito a la parte esa que lo iba a meter preso. ¿Dónde? La parte que lo iban a meter preso o qué sé yo. Eso. Y yo no le hacía caso. Y yo decía, bueno, vale la pena estar preso porque la gente tenga vivienda. Tuve, esa es la teoría de la mierda. Somos mierda, salimos de la mierda. Y al final regresamos a la mierda. ¿Por qué? Porque todo es una gran mierda universal. Ya estás hablando mierda de nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia de eso. Pero la verdad. Tú no sabes bien. Eh, eh, eh. Dale, dale, dale. Por favor, relaje las tensiones. Serían tan amables. Compañero, la mayoría está completa desde 33, compañero. 19, 19, 19, 14, a la hora de hacer. Niño, todavía estás a tiempo. Un cursito de trabajadores un par de veces a la semana y ya está. Habla con la mamá de Leo. Habla con su mamá o voy a tener que hablar yo. Pedri. Pedri. Te me estás poniendo vieja. Sí. Tú verás que yo te voy a sacar de aquí. ¿Cómo? No te quiero inventando por ahí. La primera que te voy a echar para adelante soy yo. Así que... ¡Echa! Eh, Pedri, ¿no tienes el drum? Gracias. Dime, Yaco. Hola. Oye, ¿se enteraron del tajazo que le dieron al imbécil de Mayarí? Imbécil no, si ese tipo es un salvaje, no lo tiene miedo a nadie. Imbéciles bien. Solo los imbéciles pelean sin miedo. Los inteligentes no. Los inteligentes saben lo que se pierden con la muerte. Y les duele el dolor. Les importa y se cuidan. Sí, sí, pero por mucho que se cuiden, por muy inteligentes que sean, siguen siendo unos pendejos. Dale, tumba. Oye, ¡habla con la mamá de Leo! Luego de trabajar junto a Bob Dylan, creó la banda Dive Swift, con la que grabó Faith in La. Échate esto. Somos de hierro candente que se queme en la alborada. Somos la revolución de esta mambizada. Si las ideologías difieren, como la hipocresía humana trataremos de defender con la revolución de las armas. La libertad nos une como los cañaverales. Somos leales. Más que leales a nuestra tierra cubana. Nuestras heridas están abiertas. Para cerrarlas requerimos las hierbas milagrosas de la comprensión humana. No sé si perdonaremos los subtrajes. Yo sé que usted perdonó a quienes justicia no lo hicieron. Para hacer el culo hasta esto, es verdad que esta tipa escribió lo que uno le tiene en la cabeza. Pero escríbelo tú. ¿Te pasas la vida soñando con cosas que hacen los demás? Gracias. 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 Ya termine ahí. Dale, 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 dale. ¡Oye, no! ¡No, cojones! ¡No, cojones! ¡Qué no cojones! ¡Oye, cojones, cojones! ¡Oye, cojones! ¡No, cojones! ¡No, ya, cojones! Gracias. 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 Siento que el techo se me queda encima, la cabeza me pesa, Nincho. No vengas más. No vengas más. Gracias. La fama en los solares es efímera. Seré una rata. Seré una marquita en las estadísticas. Seré Salieri. Pero puedo decir como la OATCY... ...he sobrevivido. Gracias. 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 Gracias.